La entrega de fondos federales en Quintana Roo tuvo un déficit de 330.6 millones de pesos, según datos del primer cuatrimestre del año. Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, el Estado debió de recibir de la Federación hasta 11.176.8 millones de pesos por concepto de aportes y participación. Sin embargo, el gobierno federal asignó solo 10.846.2 millones de pesos, la mayor cantidad relacionada con la participación. Durante los primeros cuatro meses estaba prevista en 6.460.5 millones de pesos, pero el Estado recibió solo 6.236.1 millones de pesos. La diferencia es de 224.4 millones de pesos, lo que se traduce en un déficit de 3.5% del PIB. Las participaciones federales se otorgan a los estados y municipios por ser parte del Sistema Nacional de Coordinación Financiera, lo cual es dinero que iguala las tarifas federales y son recursos gestionados libremente. Gran parte de eso se utiliza para cubrir los costos operativos o financiar obras públicas locales. En cuanto a las aportaciones, hasta abril, Quintana Roo debería haber recibido 4.716.3 millones de pesos, pero solo se han entregado 4.610.1 millones de pesos. El déficit fue de 106.2 millones de pesos o 2.3 puntos porcentuales. En este caso, se trata de recursos que el gobierno proporciona al Estado, pero su uso está sujeto a ciertos montos, como el costo de pago de los empleados en los sectores de educación y de salud. A nivel nacional, Quintana Roo no es el único Estado que experimenta retrasos en el financiamiento federal, aunque hay Estados con grandes déficits, según un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Para Notivisión, Enid Hernández.